Bueno, tenemos importante información que se genera precisamente en la tercera avenida de la zona 10, donde un muro se ha desplomado. Alfredo Mendoza se encuentra en el punto. Nos tiene todos los detalles al respecto. Alfredo, buenos días. Adelante. Adelante, Alfredo. Buenos días. ¿Cuál es la situación en la tercera avenida de la zona 10? Así es, compañeros. Gracias y muy buenos días. Como siempre, es un gusto para mí saludarlos. Y saludarlo a usted, que se informa desde muy temprano. En efecto, tenemos información importante relacionada a las condiciones del clima que están afectando el territorio nacional. Ya en algunos sectores se puede apreciar que está lloviendo. En la ciudad de Guatemala, en el centro, precisamente, está lloviznando. Como consecuencia, ya se registran algunas situaciones. Estamos hablando de un muro que, a consecuencia de la saturación causada por la lluvia, cae sobre la cinta asfáltica. Esto se registra en la 20 calle y tercera avenida, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Ustedes pueden apreciarlo. Esta pared, pues, era de adobe. Y, a consecuencia de la saturación de la absorción de agua que ha tenido por las últimas lluvias, ha colapsado, ha cedido y ha caído acá sobre uno de los carriles principales de la 20 calle. Afortunadamente, esta calle no es tan transitada en las horas pico. Por consecuencia, pues, no está afectando en gran medida el transitar vehicular, ya que, pues, ocupa este derrumbe prácticamente uno de los carriles principales. Tenemos conocimiento, pues, que es un terreno baldío. El que está en este lugar es una casa abandonada completamente. Y, pues, ya serán las autoridades correspondientes las encargadas de hacer las tareas de limpieza, porque sí está prácticamente abarcando uno de los carriles. Es parte de las situaciones que se dan en relación a las lluvias que, pues, han afectado el territorio nacional en los últimos días. Ya lo ha indicado, en Sibúme, pues, seguirá lloviendo. Así que, de luego, hay que tener las respectivas precauciones. En otros puntos de la ciudad de Guatemala, hablando de la zona 13, ya se reportan también, pues, otros derrumbes. Incluso ahí, en ese lugar, hay viviendas afectadas. Posteriormente, pues, estaremos realizando un reporte de esta situación. Mientras tanto, pues, yo lo dejo con estas imágenes en lo que se suscita acá en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Precisamente, en la 20 calle y 3ª avenida. Con esta información, yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Bien, gracias, Alfredo Mendoza. Importante, entonces, conocer que los suelos se mantienen saturados. Así que, usted, mucha precaución a la hora de transitar. Se continúa registrando ciertos percances en relación a algunos derrumbes o desplomes como este en la zona 10 en otras rutas del país. Por favor, mucha precaución. Estaremos al tanto de otras eventualidades en relación a las condiciones climáticas. Pilar, vamos contigo.